¡Aplausos! Como siguiente punto, tendremos el traspaso del pabellón y estandarte a la promoción 2017. Hacemos entrega de este pabellón, orgulloso de ser salvadoreño, el cual nos representa en todas partes del mundo. Y les pedimos a ustedes respetarlo en cualquier momento requerido, porque de esa manera podremos decir, el salvador es mi patria y me siento orgulloso de eso. Recibimos el pabellón nacional con mucho orgullo y les prometemos cuidarlo y respetarlo, para que futuras generaciones crezcan y se desarrollen en un ambiente de patriotismo. Esta tarde, como promoción 2016, entregamos el estandarte con mucho orgullo y satisfacción de haber formado parte de la gran familia del Centro Escolar de Tepecoyo, al igual con mucha nostalgia y muy buenos recuerdos. Entregamos el estandarte esperando que ustedes hagan un muy buen trabajo e incluso mejor al que nosotros hemos realizado a lo largo de estos tres años. Con mucho orgullo recibimos el estandarte del Centro Escolar de Tepecoyo, con la misión de poner en alto esa institución y seguir haciendo las cosas de la mejor manera y beneficio de toda la sociedad. Nos sentimos tristes porque ustedes se van, pero nos sentimos orgullosos de cada uno de ustedes que conforman la promoción 2016, porque sufrieron con su misión. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los que están de pie, pedirles que se pongan de pie, vamos a llevar a cabo lo que es la agotación. Pónganse de pie, por favor. El paso número dos es que lo guarden en silencio. Promoción 2017. Jurad, bajo vuestro honor, respetad el pabellón nacional. Así también poner en alto el nombre del centro escolar en todas las actividades que la institución o la sociedad lo requiera, aún hacia todo sacrificio. Sí, jurad. Si cumplí que la patria o la institución os premio, de lo contrario que os demanden. Quedan jurad, dados todos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 El verdadero progreso social no consiste en...